Los micrófonos, la distancia, si es correcto. Tres, dos, uno. En el cual, en el día de ayer fue el día del abogado, así que tenemos muchos abogados, sobre todo, hablan del colegio de bachilleros y en general. En los años 60, el presidente Adolfo López Mateos fue el que decretó el día del abogado, que sea el 12 de julio, así que lo seguimos festejando. Y también hay un abogado allá en el sistema, el licenciado, que ya ha estado con nosotros, José Pereira, ha estado con nosotros la vez anterior. Y todos los abogados que estén viendo este programa. Gracias. Pues ya tenemos a nuestros primeros invitados. Ellos son del sindicato general CITEM, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México. O sea, ellos abarcan primaria, secundaria y preparatoria. Y en específico vamos a hablar de detalles que han pasado en el colegio de bachilleros. Ellos ya son bastante agremiados. Ahorita nos va a comentar la secretaria general Elvira Camal, que ya está con nosotros. Y también Paloma Solís Busque, la secretaria de Comunicación del CITEM. Bienvenida. Y pues qué bueno, ya como secretaria general, primera vez que estás en cabina, porque ya ha estado con nosotros. Y me da mucho gusto. Bienvenida, Elvira. Al contrario, te agradezco nuevamente la invitación. Efectivamente, hemos tenido la oportunidad de visitarte como secretaria de Asuntos Laborales. Sí, gracias. Y el día de hoy, también para quienes no lo sepan, el 9 de marzo asumí el cargo de la secretaría. Y agradezco la confianza, aprovecho este momento para que todos los compañeros del colegio de bachilleros, efectivamente de todos los niveles también de educación básica, consideren al CITEM como una opción más. Una opción diferente para que puedan acercarse, integrarse y ser parte del equipo, de nuestra familia, como siempre decimos. Muchas gracias, Luis. Sí, y platicando antes de entrar al aire, antes del micrófono, estamos platicando, que son aproximadamente 750 agremiados en el CITEM, ya han trabajado varios años para tener este número de agremiados. En el colegio de bachilleros del estado de Yucatán hay 72 planteles, de los cuales en 62 el CITEM ya tiene presencia. Y también me comentaba Elvira Kamal que son 130 en espera, o sea, 130 agremiados, que próximamente ya formarán parte del CITEM, pero en la actualidad son 750 aproximadamente personas. Y en qué detalles estamos platicando. Recuerdo que en el trabajo que está haciendo el CITEM, de tantos detalles que están haciendo, pero se fueron a la Ciudad de México. Primero, aquí en Ticul, cuando vino el presidente Andrés Manuel López Obrador, recuerdo que entregaron una carta directamente a él, con una lista de peticiones que se han estado realmente desde hace bastante tiempo pidiendo y no se han resuelto varios de ellos. Y ya después recuerdo también que fueron ustedes a la Ciudad de México y ustedes tienen al licenciado Ánimas, que es el secretario general a nivel federal del CITEM. Pero sí, sin embargo, sí lograron hablar con… Bueno, ¿qué me platican? Claro, claro que sí. Bueno, en primer lugar, el dato que aquí el compañero, porque también era nuestro compañero maestro. También somos parte. Así es, él es docente de plantel Choclán. Efectivamente, nosotros durante más de ocho años hemos estado en la lucha por buscar mejores condiciones laborales. Actualmente, como tú bien señalas, el número de afiliados con toma de nota es de 750 y 130 en espera de toma de nota. Como sindicato nacional procuramos ser organizados en esta cuestión, pero sobre todo legales ante la autoridad. Así que a nosotros nos da mucho gusto este número, porque es el resultado precisamente del trabajo de equipo que hemos estado realizando desde hace varios años. Y también nos da gusto comentar, como lo dijimos en un principio, que tenemos también afiliados de educación básica. En cuanto a los números de afiliación, ahí vamos, vamos muy bien. Y aprovecho para invitar a todos aquellos que no se han afiliado a nosotros, que se integran, es un momento ideal para sumarse al trabajo. En cuestión del tema del pliego petitorio que nosotros presentamos al presidente de la República, cabe señalar que también se ha presentado a la autoridad en el Estado, en los diferentes niveles de gobierno y también en cuestión de la Secretaría de Educación Pública. Este pliego petitorio 2019 no es el primero. Nosotros desde 2017-18 hemos estado trabajando para regularizar con la autoridad un proceso de homologación que tú bien sabes que se dio, pero no de manera correcta. Esta ha sido siempre nuestra bandera y lo seguirá siendo. A raíz de la entrega del pliego petitorio al presidente de la República, nosotros a nivel nacional fuimos convocados por el líder, que es el maestro Diego Ánimas. Él es el secretario nacional y también aprovechamos de enviarle un cordial saludo, así como también a los secretarios de los 12 estados donde el CITEM tiene presencia. El 19, 20 y 21 de junio nosotros estuvimos ahí en la ciudad precisamente para seguir un proceso que el CITEM siempre ha seguido, que es el del diálogo. Lamentablemente después de ocho meses no había respuesta ni a la petición de una entrevista con el secretario de Educación y eso también era un obstáculo para nuestro pliego petitorio que le presentamos al presidente. De esa manera, junto con los otros estados, ya se hace una movilización en la Ciudad de México y aquí la secretaria de Educación en un momento les va a comentar más o menos cómo se dio la cuestión, pero sí concretando este tema, puedo decirles y me da mucho gusto anunciar que se cumplió el objetivo de esa visita. Posteriormente, el 25 de junio tuve la oportunidad como secretaria general del CITEM de ser parte de la instalación de la primera mesa de trabajo entre el CITEM y la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. En un primer momento fuimos atendidos por el oficial mayor, que es el licenciado Héctor Garza y posteriormente el maestro Diego Ánimas tuvo la oportunidad y el gusto sobre todo de reunirse con el maestro Esteban Moquezuma para definir los procesos de trabajo. Así que lo que hoy hay en relación a este tema es una mesa de trabajo permanente en la cual también soy parte de la Comisión Nacional Negociadora, en la cual vamos a tener la oportunidad de revisar puntualmente todos los problemas que se han dado, no solo en Yucatán, sino también en los otros estados, con la presencia de cada secretario general. Y esto pues abona mucho a la lucha que nosotros hemos estado siguiendo. Bueno, seguramente que en el mes de agosto estas mesas se ranudan porque ahorita existe un receso escolar y todos lo sabemos, tanto en Yucatán como en la Ciudad de México. Paloma, si nos ayudaras aquí un poquito con la experiencia que... A ver, Paloma Solís de Comunicación. Comunicación, prensa y propaganda. Bueno, pues, la maestra Elvira ahorita platica del logro que se tuvo en la Ciudad de México y pareciera que fue muy fácil de conseguir, ¿no? Sin embargo, sí fueron horas de espera, fueron situaciones críticas las que estuvimos viviendo ahí junto con los compañeros de los dos estados en los que se encuentra CITEM. Viajamos desde el día martes, miércoles, pues prácticamente a las 5 de la mañana estar en el Zócalo, y buscar la forma de tener un contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se recibió de parte de representantes de él la situación por la que nos estábamos presentando en ese momento. Sin embargo, pues, nuestro líder llevó ánimas, sí estuvo bastante... con mucha determinación ante la respuesta que queríamos, que era precisamente que nos atendiera el secretario de Educación, que a él se le habían solicitado con anticipación a las audiencias. Entonces, pues, estuvimos horas esperando y esperando, no tuvimos una respuesta, así que el CITEM le ha apostado al diálogo, sin embargo, de una manera pacífica, se cerraron las calles del Zócalo, y pues así de esa manera tuvimos una respuesta en la que nos iban a atender. Afortunadamente, llega una persona y atiende a nuestros 12 secretarios, junto con nuestro líder nacional, y nos dejan esperando a ver cuál iba a ser la respuesta. En la noche, se reúnen nuevamente los secretarios, no hay una respuesta concreta, y entonces nos trasladamos todos los compañeros de los 12 estados a la Secretaría de Educación, al edificio de la Secretaría de Educación, y de manera pacífica, pues, pedíamos que atendieran a nuestro líder junto con nuestros secretarios, dan una respuesta hasta el día siguiente. Fueron muchas horas de tensión, muchas horas de espera, muchas horas, pues, críticas. Sin embargo, al día siguiente, día jueves, afortunadamente, se logra esa apertura, y entonces se establecen las fechas para que se reciba ya a nuestros secretarios y a nuestro líder nacional. Entonces, celebramos que a CITEM se hayan abierto las puertas a nivel nacional. Sí, sí, interesante. Ya casi terminamos el bloque, pero esa es la base que se ha hecho. Entonces, así como esta primera junta que tuvieron ya a nivel nacional, federal, ya van a ser más frecuentes, ¿no? ¿Cuándo? Tú me dijiste, ¿no? A finales de agosto, a principios de septiembre, más o menos. En agosto yo considero que debe ser. Ahora lo que... Como la segunda, ¿no? Sí, en ese sentido, a mí me da la verdad que mucho gusto, satisfacción, de que a pesar de lo que Paloma nos comenta, de estar bajo el sol, bajo la lluvia, que de hecho regresamos enfermos, puedo decirles que valió la pena. Esa es la lucha que el CITEM ha realizado de años y que seguiremos haciendo. Entonces, el resultado precisamente es esta mesa permanente y lo que más me agrada de toda esta cuestión es la palabra que empeña el oficial mayor de la Secretaría de Educación, Héctor Garza, cuando manifiesta que, por indicaciones del presidente de la República, el CITEM va a tener el trato equitativo, porque ese era también... Bueno, de hecho, digamos que nosotros estamos en México, o fuimos a México, perdón, precisamente porque no había un trato igual. Habían recibido al CENTE, a la CENTE, que es una disidencia del CENTE, y a CITEM no... Y entonces, nosotros, nuestra postura es, aún no siendo el mayoritario, somos un sindicato legal con registro. Y eso, pues, finalmente tuvo mucho que ver para que hoy por hoy el CITEM cuente con una mesa permanente de diálogo y estamos esperando precisamente que le toque a Yucatán el turno para poder plantear las problemáticas. Y yo estoy segurísima de que mucho de lo que hemos buscado se va a lograr. Se va a lograr. Muy bien. Pues esto es lo que vamos a hacer, que más adelante vamos a estar muy pendientes de todas estas juntas a nivel general para que así nos vayan comentando todos los avances que se tengan en el sindicato CITEM. Pues muy amable por haber venido. Al contrario, muchas gracias. Y como siempre, compañeros del Colegio de Bachilleros y de Educación Básica, están cordialmente invitados a ser parte del equipo CITEM, como siempre hemos dicho, que las acciones valen más que las palabras. Conozcan el trabajo, anímense y les estamos esperando. Gracias, Luis, por esta invitación en nombre del CITEM. Muchas gracias. Muy bien, Paloma, gracias. Muchas gracias. Igual, este, comentarles que nos pueden encontrar en Facebook en la página CITEM Yucatán y ahí, pues, encuentran todas las evidencias. CITEM Yucatán. De todas las evidencias de lo que contó Paloma. Ajá. Ahí están todos los videos. Videos, todo. Genial. Pues, muy bien. Nosotros seguimos acá en el programa Universo Turístico. Continuamos. Listo. Muy bien. No se vayan. Voy a escalar acá y la voz, la voz, la voz, la voz. Si, ahora es.